Bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Bueno, ustedes ya lo conocen, se llama Juan Diego Soler, es astrofísico, investigador del Instituto Max Planck de Astrofísica en Alemania, habitualmente reside en Heidelberg, pero hoy se encuentra en Berlín para dialogar con nosotros. Juan Diego, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muchas gracias por esta invitación. Al contrario, estaba leyendo varios artículos que tienen que ver con la vía láctea y el hidrógeno, y también lo poco que puedo saber a lo largo de mi interés que tuve desde chico en estos temas, el hidrógeno es fundamental para la formación de cuerpos celestes, pero hay algo que te involucra a ti y es bastante relevante. ¿Cómo es esto que aparece Juan Diego Soler en todas las publicaciones hablando de este descubrimiento? Pues Guillermo, es una historia que es bien interesante porque es un estudio efectivamente del hidrógeno, que es la materia prima para formar nuevos soles, incluso para formar planetas, para formar formas de vida. El 90% de los átomos que forman nuestro Sol, que es la fuente de energía por excelencia de la Tierra, toda la energía que utilizamos en la Tierra, la gran parte viene del Sol. El 90% de los átomos que componen el Sol son hidrógeno, y el 60% de los átomos que nos componen a usted y a mí y a todos los televidentes son hidrógeno. Entonces, contar la historia del hidrógeno, en parte, es contar esa historia que nos conecta directamente al Big Bang, porque entre el Big Bang, donde se formó el hidrógeno, y el hidrógeno que tenemos ahora en nuestros cuerpos, en todas las moléculas de agua, pues han pasado muchas cosas. Entonces, es esa historia de las cosas que han pasado, lo que hemos anunciado esta semana. Vamos un poquito más atrás. El símbolo químico del hidrógeno es H, recién mencionabas al agua, que es H2, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero el hidrógeno en este caso aparece solo en la Vía Láctea, ¿no es así? Exactamente. ¿Por qué no nos contás cómo lo pudieron ver? Porque me imagino que tuvieron que utilizar algún filtro, algo para poder verlo y decir, bueno, esto es hidrógeno. Sí, claro que sí. Pues, Guillermo, la forma en que se observa el hidrógeno es a través de la luz que emite en ondas de radio. El hidrógeno emite luz en una longitud de onda de 21 centímetros. Si les preguntan en un cóctel, ¿cuál es la longitud de onda de la cual está brillando todo el hidrógeno? 21 centímetros. Esa línea de 21 centímetros es fundamental para la astronomía. De hecho, es una línea protegida, es patrimonio de la humanidad. No se puede poner telefonía celular, ni siquiera pueden haber routers de sistemas de Wi-Fi en esa frecuencia, porque simplemente los astrónomos las necesitamos para observar ese átomo más fundamental. Entonces, los telescopios que se utilizan para observar esa luz a 21 centímetros no son los telescopios que uno se imagina normalmente, con dos lentes y que uno puede tener en la casa. Estamos hablando de telescopios que parecen más antenas de recepción de telecomunicaciones. El más grande de esos que existe en la Tierra es el telescopio de Arecibo en Puerto Rico, que de hecho ahora está en grandes problemas. Tiene dos de los cables principales que soportan ese telescopio, están colapsando. Entonces, Arecibo, que era nuestra herramienta, desde averiguar si la superficie de la Luna era sólida para los astronautas del Apolo 11, hasta hacer los primeros mapas del hidrógeno atómico. Se llama hidrógeno atómico porque existe hidrógeno molecular. Si se unen dos hidrógenos, pues ya eso es hidrógeno molecular, y ese es muy, muy, muy difícil de ver. Ok, déjame pasar a un comercial. Si ustedes quieren saber, le estoy hablando a la audiencia, cómo es el observatorio de Arecibo, vean la película Contact con Jodie Foster, y ahí lo muestran. Y pueden buscarlo en Google y poner observatorio de Arecibo, y ahí van a ver lo que es esa estructura, y lo que recién Juan Diego decía, que está dañado, etcétera, etcétera. Adelante. Pues, Guillermo, es una excelente referencia la que diste, porque el siguiente telescopio, que voy a mencionar, también aparece en Contact. Entonces, está ese plato gigante de Arecibo, que también aparece en GoldenEye. Al final, cuando Pierce Brosnan está persiguiendo al malo en GoldenEye, y cae sobre ese plato, se supone que es un rayo maligno que se apunta. No, es un telescopio. Bueno, resulta que, en astronomía, el tamaño importa. Mientras más grande es el telescopio, más detalles se pueden ver. El problema es que hacer un telescopio más grande que el observatorio de Arecibo es muy, muy complicado. Ahora mismo, la China está haciendo un telescopio más grande, que se llama FAST, que en vez de 300 metros de diámetro, tiene 500 metros de diámetro. Todavía no está operacional, pero va a ser el telescopio más grande de la Tierra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para obtener más detalles? ¿Y qué fue lo que hizo el equipo en el que yo estoy trabajando? No utilizamos un telescopio único, monolítico, un plato gigante, sino utilizamos una red de 27 telescopios que están en Nuevo México, que tienen 27 antenas, y se pueden disponer para reemplazar el equivalente a un telescopio que tuviera 3 kilómetros de diámetro. Eso fue exactamente lo que hicimos nosotros, Guillermo. Hicimos el mapa más detallado, la mayor resolución del hidrógeno atómico en el plano de la Vía Láctea. Entonces, ya podemos hablar de qué es el plano de la Vía Láctea, que fue posible gracias a esa combinación de antenas que, de hecho, aparecen en contacto. Esas son las que Jodie Foster está tomando notas y ya tiene atrás un montón de antenas parabólicas que se están moviendo. Son esas antenas. Ese es el Very Large Array. Y además, recuerden que también eso lo encuentran mayormente en desiertos. En el desierto de Atacama, también hay en Chile, también hay un emprendimiento muy importante con la Agencia Espacial Europea, justamente porque me imagino que será la mejor forma de ver el cielo y los cuerpos celestes por la pureza del aire. Yo creo que debe ser eso la razón. Pero recién, leyendo varios artículos, hablan, Juan Diego, de filamentos de hidrógeno. ¿Por qué filamentos? Pues, Guillermo, si uno ve el cielo nocturno con los ojos solamente, uno ve estrellas. Si uno comienza a verlo en otras frecuencias, ve que hay nubes enormes. Hay unas nubes que son de polvo interestelar, partículas que tienen el mismo tamaño de las partículas del humo de un cigarrillo, que cubren grandes porciones de la Vía Láctea. Pero también hay gas. Ese gas es el gas que eventualmente se enfría y colapsa para formar soles nuevos. Y ese gas que existe en la Vía Láctea tiene la materia prima para formar millones de soles. Entonces, importa saber cómo está distribuida esa materia prima, porque no es lo mismo que esté hecho una bola y que esté colapsando todo monolíticamente o que esté distribuido. Parte de lo que nosotros queríamos con ese estudio a alta resolución era ver cómo estaba distribuido ese hidrógeno. Y lo que encontramos es que está distribuido como si fueran las fibras de una tela que se está sisayando, como las fibras de una tela que se está rompiendo. Y esa fue esa red de filamentos que encontramos nosotros. Cuando recién decías se enfría y cuando hablas de cómo lo ven en una red de filamentos, ¿solamente se puede ver a través de esos instrumentos? Porque es una cuestión que está a distancia o porque si aún uno estuviera cerca no lo vería. Tiene que verlo a través de instrumentos. Pues lo tienen que ver a través de instrumentos y por ejemplo en la Tierra nosotros no podemos hacer ese experimento porque todo a nuestro alrededor está brillando en frecuencias similares. Entonces nosotros no podemos ver las nubes del cielo simplemente porque hay tantas cosas que están brillando en esas frecuencias que vivimos en un entorno muy ruidoso. Estamos hablando de nubes que equivalen al alto vacío en la Tierra pero que son tan grandes y tienen tanto material que se vuelven importantes. Entonces son nubes que tenemos que observar con esos instrumentos porque tampoco la señal es que sea extremadamente fuerte. Necesitamos amplificar un montón la señal. Necesitamos telescopios muy grandes para ver los detalles porque mientras más larga la longitud de onda más grande es la antena que se necesita. Y si está en la Vía Láctea ¿cuán lejos está del planeta Tierra? Porque nosotros somos parte de la Vía Láctea. Los filamentos que nosotros vemos se extienden desde 300 años luz de nosotros es decir, en términos astronómicos es muy cerquita porque el sistema solar está dentro de una burbuja. El Sol por estar emitiendo luz en forma, pues eso es radiación y estar emitiendo viento solar el Sol abre una cavidad una burbuja en ese gas. Nosotros vivimos en la burbuja local y de hecho las ondas Voyager que en estos momentos todavía tienen comunicación con nosotros entraron en esa frontera de lo que se llama el medio interestelar que es una palabra sofística para decir lo que hay entre las estrellas. Entonces nosotros vivimos en una burbuja en la que está el sistema solar que está siendo expandida por el Sol. El límite de esa burbuja es donde están en este momento las ondas Voyager. Entonces, los filamentos que nosotros vemos están entre esa pared creemos que vemos indicaciones de esa pared de hidrógeno hasta el otro lado de la Vía Láctea. Perfecto. Bueno, entonces recién mencionabas que el gas, el hidrógeno se enfría y que fue el responsable en el Big Bang de la creación de cuerpos celestes. ¿Cómo entendemos entonces el origen de las estrellas o de los cuerpos celestes y su vinculación con el hidrógeno? ¿Cuál es la dinámica que los relaciona tan íntimamente? Entonces, Guillermo, cuando le cuentan a una en el colegio que todo se formó en el Big Bang y luego tenemos el Sol es como si le contaran a uno que en las películas de Batman alguien se cae en una cueva y al final derrota a un villano. O sea, nos estamos perdiendo todo lo que está sucediendo en la mitad de la película. Entre el Big Bang donde se formó el hidrógeno y nosotros hay varias generaciones de estrellas. Ese gas, ese hidrógeno que se formó se organizó formó una estrella y ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que hay varias generaciones de estrellas? Porque elementos que tenemos en la Tierra como el oro, el platino no se pueden formar en el interior de una estrella. Tienen que haber muerto una estrella por lo menos una generación de estrellas para que existan esos elementos. Entonces, estamos haciendo como arqueología. Entonces, sabemos que el Sol no es una estrella que viene directamente desde el Big Bang. Hay varias generaciones de estrellas y lo que estamos nosotros viendo es la evolución de esa materia prima para formar otros soles. Estamos viendo cómo se ha organizado el material que se utiliza para formar otros soles. Esa es la historia que nosotros estamos intentando contar y el hecho que se formen esos filamentos significa que esa historia es mucho más dramática de lo que estábamos pensando. Sabes que estoy abriendo en Google Maps el río Magdalena para verlo en una foto, ¿no? Que yo, en este momento, si me dan un mapa mudo, no puedo decir dónde está el río Magdalena puntualmente, pero sí lo conocía, sí había escuchado de él. ¿Por qué no hablamos del nombre del río Magdalena y este descubrimiento que ustedes hicieron en el Instituto Planck? Perfecto, Guillermo. Pues imagínate que nosotros vivimos en una galaxia que es una asociación de estrellas, de polvo interestelar, todo eso que les estaba contando. Esa galaxia es como un plano, nosotros no la podemos ver desde afuera porque vivimos dentro de ella. Sabemos que está rotando por cómo se mueve esa luz que proviene del hidrógeno o del dióxido de carbono. Sabemos que está rotando a nuestro alrededor. Sabemos que no estamos en el centro, estamos como a un ladito. Resulta que cuando obtuvimos ese mapa tan detallado del hidrógeno, nosotros aplicamos un algoritmo muy similar a los algoritmos que utiliza Google para reconocer caracteres. Por ejemplo, cada vez que alguien escribe algo y ese texto tiene que ser digitalizado, pues tiene que reconocer cada uno de los palitos que forman esas letras. Nosotros utilizamos un algoritmo muy similar para analizar esa gran cantidad de datos porque si uno observara solamente un cuadrito de esos datos, durante un segundo tomaría ocho horas ver todos los cuadritos de los datos. Resulta que cuando hicimos ese análisis, que lo tiene que hacer una computadora porque no lo podemos hacer a ojo, encontramos un objeto muy largo que estaba un poquito debajo de la galaxia. No estaba directamente en el plano de la galaxia, estaba muy abajo. Más o menos está del otro lado de la galaxia. Inferimos la distancia por cómo se está moviendo. Está más o menos a unos 55.000 años luz. Es decir, lo estamos viendo como era hace 55.000 años. Y es enorme. Es muy, muy grande. Tiene casi 3.000 años luz de longitud y tiene tanta materia como para producir miles de soles. Y por ser tan particular, por estar así elongado y un poquito abajo del plano de la galaxia y lo llamo plano porque nosotros vivimos dentro de la galaxia que es plana, pues le puse Magdalena que es el principal río de Colombia, que es mi país. ¿Qué pasa por el medio, no? Cuando uno ve el mapa lo ve ahí atravesando. Es como la espina dorsal del país. Exactamente. Sin lugar a dudas no existiría Colombia si no existiera el río Magdalena. Fue la avenida a través de la cual la conquista entró hacia las zonas andinas y ha conectado la costa del país con el interior y en última se ha formado esa mezcla de Caribe e interior que hace parte de Colombia. Existe el Pacífico por una cordillera. ¿Qué pasa cuando vemos este descubrimiento y pensamos en el futuro? ¿Hacia dónde va toda la experiencia que han adquirido con el tema de Magdalena? Pues, Guillermo, nosotros hay una gran duda o sea, la duda fundamental que nosotros estamos tratando de resolver con este estudio y la razón por la cual hacemos esos mapas es porque la formación de estrellas ¿qué tan rápido se forman estrellas nuevas? Es un problema abierto en astronomía. Si usted hace la contabilidad de todo el gas que existe en la galaxia y si ese gas colapsa se deberían estar formando unas 100 estrellas como el Sol cada año y no se están formando 100 estrellas como el Sol estamos estimando que se forma máximo una estrella al año. Algo está haciendo que el gas no se esté convirtiendo en estrellas todo el tiempo. Estaremos viendo muchas más estrellas de las que hay. Ese es uno de los misterios que hace parte de la astronomía y nosotros lo estudiamos estudiando ese gas como el hidrógeno. Esa es como la gran pregunta que estamos intentando resolver. ¿A dónde va eso en el futuro? Guillermo, nosotros estamos haciendo mapas de ese gas en la galaxia no solamente para saber cómo está distribuida la materia en nuestra galaxia para saber cómo se formó la Vía Láctea porque en últimas cuando uno se pregunta de dónde venimos cómo se forman estrellas como nuestro Sol cómo se forman sistemas solares también se está preguntando cómo se forma la Vía Láctea y esa es una pregunta que sigue abierta y tercero estamos a puertas de una gran revolución en astrofísica y es esa combinación de antenas es una técnica que estamos optimizando gracias a los desarrollos tecnológicos en computadores porque combinar todas esas antenas para que se porten como un solo telescopio es muy complicado pero cada vez tenemos sistemas más poderosos y en unos años en 5, 10 años vamos a tener el radiotelescopio porque mide en ondas de radio más grande de la Tierra se llama SKA Square Kilometer Array que van a tener antenas en Australia antenas en Sudáfrica y vamos a tener mapas súper detallados del universo vamos a ver cosas que ni siquiera nos estábamos imaginando y de hecho el nombre Magdalena también tiene una idea modular y es que esperamos que no sea el único ahora mismo estamos tratando de entender que sea Magdalena pero si esto resulta ser una estructura muy antigua que pueda ser uno de los remanentes de las interacciones que tuvo nuestra galaxia para formarse esperamos que tengamos un filamento cauca un filamento atrato y tengamos pues todos los nombres en el firmamento interesante que mencionaste esto en nuestra conversación el el hidrógeno es la materia prima de la formación de estrellas ese es uno de los conceptos que me llamaron la atención por otro lado la arqueología es decir el estudio hacia el pasado de los orígenes la arqueología de la vía láctea eso más o menos define todo y estamos hablando del universo observando el universo de hoy mirando hacia atrás te voy a hacer un par de preguntas generales porque yo siempre que hablamos de estos temas me acuerdo cuando yo tenía 6, 7 años y me llevaban en el colegio primario a lo que se llama el planetario que era como un teatro con una pantalla gigante de proyección en el techo que era un techo curvo como si fuera el cielo por la perspectiva de la tierra redonda y los empleados del planetario hablaban y éramos todos alumnos cientos de alumnos en ese teatro llamado planetario y nos enseñaban entonces yo tenía 6, 7 años recuerdo que íbamos casi todos los años y yo me preguntaba ¿se escuchará así el espacio como la música que nos ponen o los sonidos con eco que nos ponen en este planetario? ¿cómo se escucha el espacio? Es una muy buena pregunta porque o sea la respuesta a nivel cero es en el espacio hay alto vacío no hay ningún medio para que se muevan las ondas de presión que son el sonido entonces en el espacio como en la película Alien en el espacio cuando gritas nadie puede oírte es verdad en el espacio no hay sonido pero no significa que eso no se pueda digitalizar de una forma que lo podamos escuchar entonces cuando yo hago los mapas de hidrógeno hago el mapa de Magdalena yo sé que esa luz no la podemos ver con los ojos es luz que yo mapeo en colores que sí podemos ver con los ojos pero ¿quién nos ha dicho que nosotros tenemos que ver con los ojos? también podemos ver con los oídos entonces la NASA y de hecho tienen un programa muy interesante que lo que está haciendo es digitalizar las imágenes para producir sonido a partir de las imágenes del telescopio espacial Hubble y se puede escuchar el sonido de las distintas los distintos modos por ejemplo que existen en una imagen se puede encontrar una imagen en sonido también el observatorio austral europeo tiene un programa muy interesante para astronomía para ciegos porque no hacen falta los ojos para hacer astronomía de hecho la astronomía es reconocer que todo lo que existe no se puede ver con los ojos nosotros vemos una fracción tan pequeña de la luz que sería arrogante decir que todo hay que traducirlo a los ojos entonces ellos lo que hacen es hacer mapas táctiles donde se puede también tocar el universo es solamente una limitación entonces sí se puede escuchar el universo y ese niño que era yo también se preguntaba cómo olía el universo pero obviamente si no hay atmósfera si no hay oxígeno como lo comprendemos nosotros el olfato a los humanos o los seres vivientes tiene una particularidad ¿tendrá olor el espacio exterior? pues sabemos que hay moléculas aromáticas Guillermo y por ejemplo hace algunas semanas detectaron fosfina en Venus después ese descubrimiento está ahora en medio de una controversia muy grande porque no se sabe si fue un descubrimiento efectivamente la fosfina tiene un olor tiene un olor a podrido la atmósfera de Venus huele a podrido nadie debería respirar la atmósfera de Venus porque es excesivamente tóxica pero por ejemplo los cometas tienen moléculas aromáticas los cometas huelen a podrido también parte de esas moléculas orgánicas que existen en los cometas le darían un olor no se puede directamente oler un cometa pero sabemos que las moléculas que están corresponden a olores en la Tierra ¿y cuál es el color? ¿la percepción de la luz en el espacio? ¿es completamente oscuro o realmente se puede ver? pues Guillermo depende de la frecuencia depende del tipo de luz entonces nosotros vemos una banda de luz extremadamente pequeña que lo llamamos luz visible porque es la luz que vemos los humanos y en últimas nosotros evolucionamos para ver ese tipo de luz nuestros ojos están adaptados a ver la Tierra gracias a la luz solar si uno se sale de la atmósfera comienza a ver luz en otras frecuencias comienza a ver rayos X comienza a ver rayos gamma y cuando digo comienza a ver me refiero a instrumentos que pueden verlos pero por ejemplo los astronautas cuando están en la Estación Espacial Internacional uno de los fenómenos más particulares que tienen los astronautas es que los astronautas cuando se van a dormir y cierran los ojos ven destellos de luz esos destellos de luz son rayos cósmicos son protones o electrones acelerados por el sol que atraviesan el nervio óptico y los astronautas aún con los ojos cerrados ven luz claro es como cuando uno mira una luz y después cierra los ojos y continúa viendo todavía el resabio de esa figura claro exactamente pero eso tiene que ver más que nada con la percepción de la persona que está ahí pero el universo es oscuro por ejemplo si alguien está en la luna en la luna ¿hay luz o hay que iluminarla? hay que iluminarla en luz visible el lado oscuro de la luna es oscuro solamente para nosotros porque no lo vemos pero si tiene luz del sol la luna tiene también días y noches lunares y de hecho el lado oscuro de la luna de nuevo oscuro entre comillas es uno de los sitios donde cualquier persona que trabaje en radioestralización le gustaría tener un telescopio porque la luna sirve de escudo para todas esas señales que estamos enviando los humanos nosotros los humanos vivimos en frecuencias de radio todo el tiempo el lado oscuro de la luna está iluminado por el sol pero también está iluminado por todo el universo y es clave Guillermo por ejemplo si nosotros pudiéramos ver en luz de microondas todo el universo está iluminado y está iluminado directamente por el Big Bang esa es la radiación de fondo de microondas y si tuviéramos ojos para ver microondas veríamos absolutamente todo el cielo de hecho cuando ustedes prenden su televisión pero el cielo es negro ¿no? en el espacio no es azul no es azul el azul proviene de la atmósfera si uno pudiera ver luz de microondas todo está iluminado claro que interesante el hidrógeno entonces que es un gas y que parece que es responsable de la formación de todo cuando mencionabas la temperatura al principio el hidrógeno es líquido ¿no? por ejemplo el combustible hidrógeno como combustible es líquido o es gaseoso es gaseoso y una de las cosas más interesantes Guillermo es que ese hidrógeno está relativamente caliente está a cientos de grados centígrados porque en el espacio exterior más allá de esa cobertura que tenemos de nuestra atmósfera está más caliente las interacciones con las partículas y los rayos cósmicos calientan el gas y el universo en últimas está mucho más caliente que nuestro entorno local entonces esos esos átomos de hidrógeno están a cientos de grados centígrados por eso es que están emitiendo tan frecuentemente esa luz que observamos nosotros y es difícil de a veces comprender tener el concepto y comprenderlo ¿no? porque es muy es muy abstracta toda la idea ¿no? sobre todo porque no es táctil y porque no la podemos reproducir en imágenes pero teniendo en cuenta el descubrimiento que ustedes hacen ahora si miran hacia atrás ¿qué hemos demitificado? ¿qué ideas han cambiado de lo que teníamos antes como un concepto del origen del universo del origen de la vía láctea etcétera? Sí, por supuesto pues Guillermo la línea de emisión del hidrógeno tiene menos de 60 años de observaciones eso se descubrió en los a mediados del siglo XX al final después de la guerra cuando ya teníamos telescopios lo suficientemente sofisticados lo que nosotros descubrimos con esa organización es que somos el producto de todo un ecosistema si uno va a responder la pregunta ¿cómo se formó el sol? no es solamente existió el Big Bang y luego colapsó y formó una estrella como el sol no es una una pregunta tan sencilla no es una respuesta tan sencilla sino somos el resultado de un montón de interacciones de un ciclo que está pasando en nuestra galaxia se forman estrellas esas estrellas se mueren se liberan parte de su gas ese gas está organizado en esos filamentos que observamos nosotros y no es lo mismo que esté organizado en filamentos a que esté organizado en esferas o que esté organizado en fuentes es distinto porque simplemente si tuviéramos una bola gigante de hidrógeno pues simplemente colapsa y ya forma un sol gigantesco si esa materia prima está así distribuida pues simplemente no se puede formar un sol donde uno quiera sino se tiene que formar y hay como una cantidad finita para formarlo entonces la mejor forma de pensarlo es la siguiente es un problema de dónde vienen las cosas entonces imagínense que ustedes van a hacer pan y tienen la masa para hacer el pan si ustedes estiran la masa el pan que van a formar no es el mismo pan que tienen si solamente hacen una gran bola de pan es decir dependiendo cómo se estire esa masa que en esta analogía es el hidrógeno pues sabemos qué es lo que va a salir qué tipos de pan van a salir y por qué son importantes esos panes porque resulta que esos panes son nuestro sol estamos viendo cuáles son las probabilidades que esos panes que provienen de la batería prima que es el hidrógeno se parezcan a nuestro sol ¿y de qué depende cómo se mueva? ¿depende de fuerzas externas o de inercia? siguiendo con la analogía Guillermo resulta que nuestra galaxia está rotando está girando y nosotros la vemos girar entonces uno de las fuerzas dinámicas más más dominantes es la rotación de la galaxia entonces la galaxia se ve como un plano porque nosotros estamos metidos dentro de la galaxia y la vemos como una banda en el cielo porque es un plano es como si fuera la masa de una pizza que se está preparando y está girando y se está extendiendo y esa es la fuerza pues si usted le pregunta a un astrofísico hace 30 años probablemente le decía que esa era lo más dominante resulta que sabemos que no es lo único que está pasando las estrellas especialmente las estrellas más masivas cuando se mueren forman burbujas que estallan esas son las famosas supernovas y desplazan una gran cantidad de gas entonces es como siguiendo con la analogía de la pizza y se van a acordar del hidrógeno atómico cuando estén comiendo pizza la próxima vez se forman burbujas en la masa que estallan tenemos indicaciones que eso es lo que está sucediendo vemos cascarones de hidrógeno atómico que han sido desplazados por estrellas que se han muerto y sabemos que no solamente la vía láctea es como si fuera esa masa de pizza sino es una masa de pizza que está continuamente burbujeando hay gas que está saliendo y está entrando y entra no solamente por el gas que se expulsa en esa burbuja que estalla sino también hay gas que proviene de la gran estructura del universo y es como si hubiera carriles de hidrógeno que vienen de todas partes y forman ese ecosistema en últimas nosotros vivimos en la pizza y el nombre del juego es ver cuáles son las dinámicas de esa pizza que permiten que se va a sacar ahí está la palabra porque la física en definitiva es muy dinámica y en este caso hasta por ahí me atrevo a decir que hasta hay como un reciclaje ¿no? de los cuerpos celestes o del hidrógeno ¿no? sí, totalmente pensé que decías que no digo a ver si lo dejo con un concepto equivocado claro un reciclaje por esa dinámica y que bueno es sumamente creciente qué interesante y está esa frase que se usa es una frase como de cajón que somos polvo de estrellas yo diría que no somos polvo de estrellas somos nuestros átomos todos los átomos que nos componen nosotros han sido parte de esa gran máquina de reciclaje que es el universo nuestros átomos para que estemos aquí hablando en este momento no serían posibles si fuéramos una estrella que se acaba de formar el hecho que estamos hablando en este momento de la tecnología que nos permite hablar está hecha de elementos que se procesaron en estrellas visibles o invisibles no importa cuál sea su forma excelente si entendí todo lo que dijo Juan Diego seguramente ustedes lo entendieron porque si no entendís yo gracias Juan Diego Soler que es astrofísico investigador del Instituto Max Planck de Astrofísica en Heidelberg y hoy está con nosotros desde la ciudad de Berlín en Alemania Juan Diego felicitaciones por Magdalena y gracias muchísimas gracias Guillermo y creo que si algo tiene que quedar como esa idea de ciclo es que la realidad muchas veces es mucho más complicada de la que uno se imagina claro todo está regido por las leyes de la física pero las historias sencillas en últimas esconden la gran diversidad que existe en el universo y por qué no aquí en la tierra entonces a lo mejor esa es una metáfora de buscar la complejidad y abrazar esa riqueza que existe en las historias muchísimas gracias Juan Diego soy Guillermo Arduino esto es Encuentro Digital CNN hasta la próxima